A los dos les valía el empate para preservar sus ganancias para Francia el liderazgo del Grupo C para Dinamarca la cuarta clasificación de su historia para octavos de final en un partido marcado por la apatía que se cerró con el primer 0 a 0 del Mundial de Rusia. ¿Hacía falta un cálculo tan mezquino para que un Mundial que había sido divertido viviera un duelo tan monótono, sin ocasiones, sin polémicas, sin VAR, sin espectáculo, sin historias que contar, una nada jaleada por gargantas durante 90 minutos y sonoramente pitada cuando acabó el tiempo? Didier de Champs, el día que igualaba a Raymond Domenech como seleccionador con más partidos en el banquillo, Bleu, llenó su equipo de cambios pero no logró enjugar la mala imagen que había dado. En los dos primeros encuentros, Didier de Champs, AP, el seleccionador no da con la tecla, aunque mantiene lo esencial, a su equipo sereno, sin polémicas, lejos de las turbulencias que atraviesan otros de los favoritos. Francia no encanta pero tampoco asusta. Es un equipo plano, que ha garantizado lo esencial en la primera fase a la espera de que, ahora que llegan las cosas serias, exploten sus estrellas. El equipo A no parecía tener un plan definido y la alternativa que alieno de Champs frente a Dinamarca tampoco ha mejorado el original. Los teóricos reservas que tenían que ganarse el puesto, adolecieron de muchos de los reproches que habían cometido los titulares, sin contar que los que repitieron, tropezaron en la misma piedra. Parece esperar a la eclosión de Antoine Griezmann, al que miran todos en el equipo pero que, por el momento, tiene las luces apagadas, como si su brillantez se hubiera evaporado en una larga y dura temporada en el Atlético de Madrid. Salió de cambio para darle sitio a Fekir, el jugador del Atlético de Madrid no tuvo un buen partido, a P, el resto no aporta alternativas. El barcelonista Ousmane Dembélé, que recuperó la titularidad perdida contra Perú, aunque esta vez por la derecha, apenas dejó ver dos galopadas sin peligro y el nuevo jugador del Atlético de Madrid, Thomas Lemar, que debutaba en un Mundial, le puso más voluntad por la banda izquierda que peligro. Oivier Giroud fue un islote entre la defensa danesa, tampoco Dinamarca da para más. Los escandinavos saben guardar bien su orden, pero delante todas sus naves se queman en el altar de un Christian Eriksen que no tuvo la tarde inspirada. Dinamarca avanzó a octavos de final. A P el equipo de Ixareide sumó otro partido sin perder, algo que viene encadenando desde el 11 de octubre de 2016, pero poco más. Algún contragolpe que no inquietó a Steve Mandanda, que con más de 33 años se convirtió en el debutante más veterano de Francia, un regalo que, de rebote, permitió al madridista Rafael Varane lucir en esa misma competición el brazalete de capitán. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Dinamarca Francia Griezmann de Champs ¡Gracias! 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 Gracias.